Aunque mi mundo se parezca al tuyo, es muy diferente. Otros dejan pasar el tiempo, yo atraigo lo inesperado. Donde algunos solo saben dejar huellas, mis amigos me han dejado un arsenal. Aunque parezca que estoy solo, una multitud me rodea. En mi mundo hay otras reglas. El mundo es un campo de juego. Y todos podemos participar. Así que te desafío a seguirme. Juntos vamos a cambiar el mundo. Crearemos otros nuevos. Y jugaremos como nunca antes. Así que únete. Sabes dónde encontrarme. ¡Estoy aquí! ¡Allí! ¡En todas partes! ¡El mundo está en juego! Nueva PlayStation Vita es otro mundo. ¡PlayStation! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!